meses sin piquetes. Pelado, te dijimos que era una guerra de stocks y te la ganamos. Te cortamos el financiamiento que se afanaban. Ahora, sin plata es muy difícil mover tanta gente, pero vamos por más. No vamos a parar hasta que el último delincuente que se escondió a través de... atrás de la imagen de el buen tipo de pueblo no haya preso. Pero contestame, la 9 de julio no se corta más. Pero la última vez que cortamos la 9 de julio tuvimos 30 heridos. Hay un periodista con un tiro acá. No hay ninguna garantía para hacer eso. Cada movilización que hicimos fue reprimida. Meses sin piquetes. Iván, te doy la palabra. Pelado, te dijimos que era una guerra de stocks y te la ganamos. Te cortamos el financiamiento que se afanaban. Ahora, sin plata es muy difícil mover tanta gente. Pero vamos por más. No vamos a parar hasta que el último delincuente que se escondió a través de... atrás de la imagen de el buen tipo de pueblo no haya preso. Están todos presos. Todos los delincuentes presos. Y los tipos que les gusta la movida social y que les gusta hacer cuestiones media zurdas. Está bien. Es legal. Pero todos los que se pagaban la ayuda. Los que les pedían un porcentaje de la plata que les costaba mucho la gente ganarse para continuar la batalla. Mientras ustedes vivían muy bien. Esos tipos, los gerentes de la pobreza, tienen que estar todos presos por el bien de nuestros hijos. La perversidad de los gerentes de la pobreza, ¿no? Porque extorsionaban a la gente y encima no lo hacían con su propia plata sino que lo hacían con la plata de los planes sociales. O sea, con fondo... Con la plata de la comida. Pero ahí te das cuenta no les importan los pobres. No. El cuento era robar. Claro, les importa para sacarles el plan. Eso es el escudo. Trabajaba en microcentro y vivía en Ezeiza, vivía en el conurbano. Y en condiciones normales tenía una hora y media de ida y una hora y media de vuelta. Pero las condiciones normales... Lo normal era salir de trabajar en el centro y que haya algún piquete en la 9 de julio. Y ahí tenía dos horas, dos horas y media de viaje. Y encima sabía que esos piquetes los estaba pagando yo con todos los descuentos que veía que me hacían en el recibo. Era una indignación. Esta es una de las medidas que más me gusta del gobierno de Javier Milley. Se terminaron los piquetes. Y a pesar... A pesar de que las fuerzas de seguridad que tenían que actuar en esos piquetes violentos y demás era la de Waldo Wolf. No, es que estaba Patricia... Después estaba Patricia Bullrich. Ahora, toda la gestión en derecho y en firmar un montón de cosas y mantenerse en la convicción pese a las amenazas, a las bombas específicas que han puesto, pese a las agresiones, pese a las denuncias, pese a todo, es toda de petobelo. Toda de petobelo. Te agrego acá una noticia que justo la estaba buscando. Esto es del 27 de febrero del 2023. A ver. El título es este. Horacio Rodríguez Larreta aseguró que no puede desalojar los piquetes masivos en la ciudad por falta de policías. ¿Cómo que no se podía si ahora se pudo? Y encima después ojo y agrega contó que haría si llega a ser presidente. No solo no fue presidente sino que si hubiera sido presidente hoy seguiríamos teniendo piquetes porque él se justificaba y decía que no se podía. Ahora se pudo. Buen carpeza. Carpeza son lindo eso. No usan la materia gris. Son secos. Son cortos. Son cortos de mente. La usan para robar nada más. Claro, claro. Había alguna connivencia. Claro, exacto. Pero por ejemplo recién dijiste de robar. No sé si Larreta robó o no. Nah, dale. Pero es muy probable de robar. ¿Cómo fue? ¿Comprando voluntades? ¿Con el fogostillo o con la tucha? ¿Cuánto te pagó? Decilo ya. Decilo ahora. Acá tenemos una víctima. Más te da. A lo que voy a... Acá tenemos una víctima de Larreta. Víctima no puede no consumar. ¿Qué más son de que haya robado? ¿Qué más son de que haya robado o no haya robado? Que no es que justamente él, aunque no hubiera robado que repito, para que la desenoja, seguramente robó, aún así era ineficiente, no hacía las cosas bien y tenía el presupuesto. Robado o no, la plata estaba para que la ponga y él mismo salía a decir, siendo la persona que estaba en poder de que esto se solucione, que no podía. Y después, en ese momento que estaba Marra, por ejemplo, en todos los programas diciéndole en la cara a Belibón y vamos a ir en contra de vos y no sé qué, era alguien que decía que se podía y lo trataban de loco. No, no, si Larreta dice que no se puede, no, no, ¿qué vamos a mandar? Si no hay efectivos. Es que pudo ahora. Los piquetes los hacía la policía, muchas veces estaba cortando la calle, había más policías cortando la calle que los piqueteros, claro. La policía estaba, pero para cuidarlos a ellos o para hacer su trabajo directamente. Ah, ¿no? Perdón, dije que cortar calles es un trabajo. No, no, pero algunos cobraban por eso de un laburo. Lo fue. Es un laburo digno o no es un laburo que le dé un beneficio a la nación o a su futuro, pero era un laburo. Yo en ese momento acompañaba a Ramiro en todos los programas, estaba con él, laburábamos juntos y loco era, Ramiro lo trataban como el loco, claro, como vos sos medio extremista, mirá quién se lo decía, ¿no? Vos sos medio extremista. Santoro. Estás proponiendo cortar los piquetes. No estás proponiendo una locura. Ramiro lo estaba proponiendo. Bueno, ¿sabés qué? Formemos milicia, compramos M-16. No, estaba diciendo que la fuerza de seguridad evite la concentración de la gente. Pero tampoco te decía hagamos lo que hacen en Suiza. Te decía hagamos lo que hacen al lado, lo hacen en Brasil y en Uruguay. Somos los únicos que no. No, no, no. El sentido común no es que de vuelta, y tuvo mucho éxito Ramiro con eso, yo fui parte de MAPA, de Movimiento Antipiquetero Argentino, y lo que planteó era de vuelta, no era reinventar la rueda, muchachos, era el sentido común de decir vamos a parar los piquetes ¿por qué? Porque es ilegal, no es ilegal, sí, es ilegal, está en el código penal, está penado, es ilegal. Cuando arrancó esa discusión, después saltó que Bellivoni tenía un contrato con la legislatura porteña, que después saltó que el contrato era más alto de lo que debería cobrar alguien que no tiene títulos, empezó una batalla tremenda. ¿Crees que Marra debe presentarse de vuelta al legislador porteño? No, a jefe de gobierno. Ah, perdón, a jefe de gobierno. Para los dos mejor porque todo el tiempo están diciendo que no se escucha. Porque hay rumores que viste que dicen que podría ser Patricia Bullrich. Yo te lo pregunto porque, digo, no sé. Es sano lo que preguntás, me parece muy bueno hablar de esto, es muy pronto para hablar de candidatos. Lo que te voy a hablar son ideas. Las ideas de Ramiro fueron, que obviamente, Ley, está sumamente de acuerdo, y eso se llevó adelante con muchas de las políticas de Patricia Bullrich cuando lo implemento. O sea, acá no es que viene uno que la tiene la aposta y te cambie la forma de vivir. Es un equipo. Tiene muchas instancias. Ahora, tenemos que hablar de ideas, no de personas. Porque no es el momento de discutir candidaturas. Estamos re lejos. Pero hoy está en discusión porque la persona que ganó con un 50% está siendo súper ineficiente. Súper ineficiente. Bueno, la gente... Según mi concepción y lo que uno escucha, la fuente de los deseos. El mercado, voy a decir, una vez más, porque ahora que somos gobiernos, ahora que somos gobierno, bueno, gobiernos, no solamente estamos en la Argentina, ahora que estamos en el poder, garantizamos unas elecciones mucho más transparentes. O sea, por ejemplo, se va a trabajar fuertemente que no se roben las boletas, amigos. Que fue nuestro talón de aquí, ¿les acuerdan? Sí, por supuesto. En las elecciones. No recuerdo ya tanto en Capital igual, pero... Cuando yo fui a votar en el Balotage, coladas entre el taquito de boletas de Milley, había boletas de la primera vuelta y de las pasas. Es cierto. Estaban cortadas con guillotinas. Estaban listas. Eran boletas nuevas. Eran boletas que habían sido robadas, no del cuarto oscuro, sino directamente de la imprenta. Sí, yo me acuerdo, yo fiscalicé y pedía eso todo el tiempo. Era algo que era terrible. Cualquier similitud con Venezuela, ¿no? Pero la gente estaba muy... Sí, es verdad. Es verdad, pero acá lo que pasó es que la gente estaba muy alerta porque como fue un Balotage y como había pasado la aberración que las pasó a pesar de ganar, igual habían visto el choreo masivo que hizo el kinerismo, que después lo perpetraron totalmente, diría un 40% más y por eso gana Kicillof en Buenos Aires, en el Balotage la gente estaba, miraba todo, si se podía escanear la boleta la escaneaba.